Siento en mí Qué triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Nunca el sol me alegrará En España mi amor Con una flor siempre estará Dentro del alma te llevaré Una de gloria parecida corazón España yo nunca más teneré De bueno suspiro mi corazón Y con el viento llega a tus pies El esperamento de mi amargo gran España devuelvelo con amor España de mi querer Siento en mí Triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarra mi corazón Nunca el sol me alumbra más Me alumbra su suelo veré Dentro de ti De pena morirte España mía Ya no termino Tú eres mi guía Por ti brota mi suspiro Tú eres toda mi alegría De noche y día Yo no te olvido Hay quien pudiera Hay quien volviera Te lo daría Por mirarme patria mía En tu cielo azul En mi soledad Suspiro por ti De España sin ti me muero De España solido cerro Muy dentro de mí Te llevo escondida Quisiera Quisiera Lavar y un pecho a besar España Flor de mi vida Marta Que me fui Aétais Nunca Que me fui Así D